¿Qué es la violencia institucional? ¿Qué es lo que organizan? ¿Qué es lo que hacen? Nos los cuenta aquí en Somos Rosario. Y además de eso, vamos a estar hablando con Diego Casanova, que viene a contarnos un poquito. Este fin de semana están en Rosario con Rosario Smowing. Así que para vos, si los seguís y si no los conoces, te vamos a contar acá quiénes son y qué es lo que hacen estos chicos geniales. Muy, muy, muy importante que son de Rosario y que tienen mucho para contar. Así que Diego, en instantes nada más. Agradecemos como siempre a la gente que nos apoya y nos acompaña. Nosotros arrancamos. Esto es Somos ECO. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi nombre es Federico Yolí, abogado, especialista en Derecho Ambiental. Y como ciudadano de Pérez, felicito a ECO Radio. Y no solamente apoyo, sino que además los invito a seguir promoviendo la ecología y el medio ambiente en todo el territorio regional de Gran Rosario. Somos jóvenes. Nos movemos y le damos movimiento a la ciudad. Por eso ya podés descargarte Movi Joven en tu celu. Una aplicación que te permite sumar puntos y acceder a descuentos, entradas, viajes gratis en Mi Bici Tu Bici, abonos para la Florida y otros beneficios. Además, podés consultar la agenda de propuestas educativas, culturales, deportivas y recreativas que tiene la ciudad para nosotros. Movi Joven es innovación en movimiento, para disfrutar todo lo bueno que tiene nuestra ciudad. Municipalidad de Rosario. Bienvenida Alejandro, un placer. ¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido. Hablar de un tema que lo anunciamos al comienzo del programa, un tema que creo que cada vez está más presente y es violencia institucional. ¿Cuánto tiempo estás trabajando con todo el gran equipo que tienen para justamente tratar de evadir estos temas, tratar de ayudar en estos temas de violencia institucional? Bueno, desde que nuestro compañero Leo Grosso, que es un compañero diputado nacional, presentó un proyecto de violencia institucional en conjunto con otras organizaciones y ahí empezamos a trabajar. Inclusive se ha tratado mucho en la Cámara y se han abierto instituciones de violencia institucional a nivel nacional, inclusive en el mismo Ministerio Público de la Acusación a nivel nacional que conduce hoy Gil Carbó. Y bueno, se trabajaba fuertemente con violencia institucional, de hecho, muchos juicios se han llevado adelante. El tema es que... A ver, es del pasado. Del pasado, o en el pasado. Por lo que, digamos, si bien era necesario esto de violencia institucional, discutirlo y hacer instituciones que trabajen estas situaciones... Que controlen, que regulen. Que controlen, no la policía de asuntos internos, porque era la misma policía controlando, inclusive en algún momento también Eduardo Toñol y nuestro compañero que cuando en su momento era diputado provincial sacó un proyecto. Si bien era necesario implementarlo, el Gobierno Nacional, digamos, conducido en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner, se habían implementado las instituciones para poder trabajarlas. Y de hecho era un tema que se trabajaba muchísimo. Y había muchas... Digo, la gente se acercaba, había muchas denuncias. ¿Tenían como ese espacio para poder presentar lo que les pasaba, lo que les sucedía? Sí, sí. Se empezó a trabajar, de hecho, a nivel nacional, con casos que salían muy a la prensa y que los familiares se acercaban a nosotros para, digamos, como sabían que nosotros trabajábamos violencia institucional, se acercaban. Bueno, eso empieza a hacerse una cadena, ¿no? Uno por ahí sale a los medios y, bueno, se enteran de alguna situación y la gente ya, por ejemplo, a mí mucha gente me escribe por Facebook que ha sufrido violencia institucional, no gente solamente de la organización política, sin ir más nejo, digo, la organización política que pertenezco, por supuesto que la mayoría de las situaciones las recibimos del territorio, de los barrios más humildes de la ciudad de Rosario. Pero, no, la gente nos escribe, nos habla de las denuncias que han hecho y que, bueno, justamente hace muy poco, acá se abrió hace tres años una fiscalía de violencia institucional a nivel provincial ante una discusión que venían llevando las organizaciones sociales y políticas y definieron abrir la fiscalía. El tema es que la fiscalía no funciona, de hecho son muchísimas causas que la gente se ha atrevido a denunciar después de haber abierto esta fiscalía, pero que son causas, digamos, que quedan encajonadas, que no se trabajan y que no solamente eso, sino que termina definiendo la fiscal que es desestimar las causas o archivarlas, que en este caso sería lo mismo, archivar o desestimar. Por lo cual son causas que no son trabajadas, que no se llevan y solamente una llevó, en el 2016 de 1500 causas, ella llevó solamente a una imputativa y después, bueno, en algunas que ha intervenido ella, digamos, en los juicios, como el caso de París, ¿no? Un caso muy reciente, que de hecho hasta hace unos días estuvimos hablando y bueno, la familia sigue en ese intento, bueno, ahora esperando cuál va a ser el resultado de esa autopsia que se hizo, que creo que va a estar para febrero. Si no es por la motivación de la misma familia y del pedido hacia ustedes y hacia quienes trabajan para esto, queda todo encajonado. Sí, sí, digamos, o sea, la familia París, ella intervino en el caso de París, solo que intervino de una manera realmente que nos dejó bastante preocupados porque en la audiencia pública que se hizo cuando los subabogados, los abogados de París, pidieron la nueva autopsia, ella se legó. Para que quede claro, digamos, la fiscal, la fiscal o el fiscal es la persona que defiende la víctima. Sería como tener un abogado particular, privado, nada más que te lo da el Estado. Por lo cual, o sea, ella debió haber hecho el pedido de la nueva autopsia. De los abogados defensores. Y no solamente que no lo hizo el pedido, sino que lo hacen sus abogados querellantes, digamos que son abogados de París, que creo que son abogados de la Asamblea Permanente, que también trabajan mucho lo que es derecho humano. Y ella se niega. Y ella se niega a esa nueva autopsia. Inclusive en un caso muy resonante de un chico que también le hicieron un intento de fusilamiento. Ella interpretó en esa audiencia, no defendió al chico, sino dijo que como el chico no había tenido ningún problema de audición en ese momento, ella entendía que no había pasado por ninguna situación psicológica como para tener que ir en contra de esos policías que hicieron, digamos, no fue un intento, sino que no lo llevaron detenido, lo levantaron en la calle, lo llevaron al río y hicieron como que lo fusilaron tirando tiros, lo habían vendado los ojos. Eso se denunció. Ella intervino en esta audiencia también. Y bueno, esa fue la intervención que hizo la fiscal de violencia institucional, lo cual termina muchas veces defendiendo la parte precisamente que debe acusar. Nosotros entendemos que es una cuestión política, que digamos que es el propio gobierno provincial que más allá de haber puesto una fiscalía de violencia institucional, como que hay una orden política de no meterse con estas situaciones. Bueno, vos recorres las comisarías y sos una de las que más está presente y te topás con un montón de situaciones. ¿Qué ven esos ojos? ¿Qué es lo que podés contar dentro de tus recorridos? Me imagino con las ganas de encontrar respuestas que muchas veces no hay, de encontrar soluciones, de encontrar... Decías que a veces ves gente que no debería estar trabajando y está trabajando. ¿Qué se ve? Sí, bueno, o sea, precisamente lo que debería hacer la fiscal de violencia institucional, ir a las comisarías en el momento que se la llaman. Cuando nosotros nos llaman, ya sea la una o las dos de la mañana, los fines de semana, digamos. Nosotros vamos porque no solamente vamos como para que cese ese hostigamiento que se le está haciendo a la persona que está detenida, sino muchas veces somos quienes nosotros informamos a la defensoría porque está ilegalmente detenido, digamos, sin haberle... Y muchas veces somos nosotros quienes anunciamos, le decimos o ponemos en conocimiento al fiscal de turno. Por todas las irregulares que comete una comisaría, y una comisaría tiene dos horas para si se llevó detenido, aprendido, a alguien, debe... Tiene dos horas de plazo para informarle al fiscal. Y el fiscal, a su vez, le tiene que informar al defensor. Ya sea que esté detenido, aprendido, como sea, por el motivo que esté dentro de la comisaría, el Estado debe saber que ese chico o esa persona está ahí detenido. Bueno, eso no sucede. Mayormente la gente nos llama cuando muchas veces hace seis, siete, ocho, diez horas, o al otro día que hace doce horas que está en la comisaría y muchas veces los fiscales no saben que están detenidos ahí. Ahí es cuando hay pedido de coimas, por ejemplo, que dicen que, bueno, que, o sea, tardan en avisarle al fiscal precisamente para poder intimar a la familia que le van a poner, armar causa si no le traen determinado dinero. Bueno, los familiares nos llaman en ese momento. Nosotros entendemos que es una cuestión política, ¿no? que digamos que es el propio gobierno provincial que más allá de haber puesto una fiscalía de violencia institucional como que hay una orden política de no meterse con estas situaciones, ¿no? Bueno, vos recorres las comisarías y sos una de las que más está presente y te topás con un montón de situaciones. ¿Qué ven esos ojos? ¿Qué es lo que podés contar dentro de tus recorridos? Me imagino con las ganas de encontrar respuestas que muchas veces no hay de encontrar soluciones de encontrar... Me decías que a veces ve gente que no debería estar trabajando y está trabajando. ¿Qué se ve? Sí, bueno, o sea, precisamente lo que debería hacer la fiscal de violencia institucional ir a las comisarías en el momento que se la llaman. Cuando nosotros nos llaman ya sea a las 1 o a las 2 de la mañana los fines de semana digamos, nosotros vamos porque no solamente vamos como para que cese ese hostigamiento que se le está haciendo a la persona que está detenida sino muchas veces somos quienes nosotros informamos a la defensoría porque está ilegalmente detenido digamos, sin haberle... Y muchas veces somos nosotros quienes anunciamos le decimos o ponemos en conocimiento al fiscal de turno. Por todas las irregularidades que comete una comisaría y una comisaría tiene 2 horas para si se llevó detenido, aprendido a alguien debe... tiene 2 horas de plazo para informarle al fiscal y el fiscal a su vez le tiene que informar al defensor. Ya sea que esté detenido o aprendido como sea por el motivo que esté dentro de la comisaría el Estado debe saber que ese chico o esa persona está ahí detenido. Bueno, eso no sucede mayormente la gente nos llama cuando muchas veces hace 6, 7, 8, 10 horas o al otro día que hace 12 horas que está en la comisaría y muchas veces los fiscales no saben que están detenidos ahí cuando hay pedidos de coimas por ejemplo que dicen que bueno que o sea tardan en avisarle al fiscal precisamente para poder intimar a la familia que le van a poner a armar causa si no le traen determinado dinero bueno los familiares nos llaman en ese momento por lo cual sería importante que la fiscal de violencia institucional porque uno se enriquece en el conocimiento cuando va a las comisarías porque ahí puede palpar realmente lo que está pasando y que realmente hay muchas acciones de violencia institucional que de hecho desde que ella ingresó hay 3.600 causas en 3 años creo que es muchísimo muchísimo quiere decir que hay demasiado índice de violencia institucional y significa que si esto está ocurriendo es porque no hay nadie que el Estado no se está ocupando para que esto deje de existir de alguna manera o de armar me imagino la cantidad de llamados de mensajes que deben de recibir en busca de ayuda de contención ¿cómo hace la gente? gente que por ahí está ciudadanos que nos están mirando y que bueno quieren tener algún acercamiento quieren hallar ustedes me decían que las 24 horas atentos a los teléfonos y a los mensajes ¿cuál es la forma de comunicarse con ustedes? es que lo decíamos antes hay un gran equipo de contención de trabajo que está dispuesto a colaborar y ayudar por esa causa ¿cómo se comunican con ustedes? mira nosotros tenemos un Facebook que es violencia institucional a nivel nacional y tenemos otro que es local que es de Rosario por lo cual mucha gente nos escribe en privado ahí y nosotros nos comunicamos nos dejan su teléfono y nosotros nos comunicamos y de hecho también decir que hay muchas organizaciones que no solamente somos nosotros que por suerte hay muchas organizaciones como la multisectorial que hay diferentes espacios políticos funcionando ahí con mucha gente que trabaja muchísimo también lo que tiene que ver con violencia institucional así que por suerte no somos la única organización y también reconocer que hay muchas organizaciones más allá que no sean peronistas que están trabajando por lo mismo de diferentes partidos políticos pero que hay digamos de hecho está la multisectorial donde diferentes digamos ideologías políticas se juntan para para charlar esto de violencia institucional para organizar un montón de cosas y de hecho de hacer a veces muchas veces pedidos formales dentro de esa multisectorial muchas gracias un placer y seguramente tendremos muchas oportunidades de charlar de contar y de esto grande que hacen porque realmente su trabajo es inmenso nosotros seguimos hay más somos eco estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario que te suceder Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe El diálogo transforma Somos jóvenes Nos movemos y le damos movimiento a la ciudad Por eso ya podés descargarte Movi Joven en tu celu Una aplicación que te permite sumar puntos y acceder a descuentos, entradas Viajes gratis en Mi Bici Tu Bici, abonos para la Florida y otros beneficios Además, podés consultar la agenda de propuestas educativas, culturales, deportivas y recreativas Que tiene la ciudad para nosotros Movi Joven es innovación en movimiento Para disfrutar todo lo bueno que tiene nuestra ciudad Municipalidad de Rosario Soy Manuel Cantante de Cidernova Ganadores de la Vida más Vos 2017 Así que nada, queremos invitarlos este 21, este sábado 21 El Teatro Puro, vamos a estar presentando nuestro nuevo EP Activemos Así que nada, nos esperamos a todos allá Saludos, che Bueno, pero qué placer tener la voz de Rosario Moui Un placer, digo Igualmente Viajaste por el mundo, haciendo gira, recorriendo ¿Cuántas veces? ¿De Europa o cuántas? ¿De Europa 5? Europa 5 Europa 5 ¿Y cómo te hace el recorrido? ¿Que la gente compartiera la música? Sí, está bueno Cuando hace música, cuando hace canciones No piensa generalmente en qué va a pasar con la canción La hace, al menos yo, así, por necesidad Uno hace estas cosas por placer y necesidad Y después, bueno, terminar en otro lado del mundo Donde hablan otro idioma Donde ¿Es raro, extraño es? No Digo, recibir los aplausos desde ese lugar No, no es raro Creo que lo primero que te das cuenta es que el mundo es uno solo Hablan de otra manera, nada más Y quizás tienen otras costumbres Pero son todos humanos A la hora de bailar, de emborracharse, de hacer una fiesta, de divertirse Hay pequeñas diferencias, pero es público, es gente Y te olvidas ¿Cómo se habla del público de la Rosario? Y en nuestra gente Es como... Para nosotros es distinto Porque es como mucho más cariñoso la relación Es mucho más afectiva Es la gente que está todo el tiempo O sea, que convive con las cosas que después se hacen canciones, ¿no? Porque yo, al menos que soy el que escribe No escribo de otra cosa que de donde vivo Que acá, en la isla, en Rosario, en el río Hay una inspiración Bueno, hay muchas por lo que me estás diciendo Pero siempre son cuestiones que sentís, que te pasan Sí O también tiene que ver con lo profesional de armar en base a otros recursos No, no ¿No es técnica? No, no es técnica No soy un tipo de mucha imaginación Si no me pasan cosas, no escribo cosas No... Generalmente escribo y me gusta jugar a escribir Porque es un ejercicio que me agrada mucho Pero lo hago por cosas que me pasan por el corazón primero, ¿no? Por cosas que me suceden Que me tocan la piel, que forman parte de mí Y que soy un tipo que vive en esta ciudad Como muchos otros Entonces entiendo que por ahí es la compatibilidad, si se quiere De la gente de Rosario con lo que uno hace ¿Cuándo nací el amor por la música? ¿Hubo... Y de niño ¿De chico? ¿Había alguien de la familia? ¿Era un... Algo... No, que yo recuerde, no No, pero me acuerdo de pedirme un... Que me regalen un disco de Donald En... Cuando cumplí cinco años Mucho Claro Y... Y al otro año también pedí discos Me gustaba mucho La música afectaba la cámara Sí, sí Me gustaba mucho Andar escuchando Siempre digo que no sé si me gustaba la música o los carteles de neón Pero... Necesitaba subirme a un escenario Por ahí porque soy bajito y abajo no veo nada ¿Y por qué Rosario es móvil? Para el que no lo sabe Rosario puntualmente porque soy un enamorado de esta ciudad Porque no tuve la suerte de nacer acá Y... Y me enamoré de esta ciudad La elegí como mía Me... Me gustan hasta... Hasta las cosas que no me gustan Me gustan hasta sus miserias, digamos Y necesitaba Yo había vivido mucho tiempo en Buenos Aires Había ido de vuelta allá donde había nacido Y entendí que era de acá Entonces cuando volví Empecé a armar un proyecto nuevo Sentí la necesidad de que se llamara Rosario Pura y exclusivamente Y lo de Smoughin Fue porque entre todas las pavadas que se nos ocurrió El vasquito Primer guitarrista y fundador de esta orquesta Que era un gran bebedor Por sobre todas las cosas Dijo Pongámosle Smoughin Que viene de un artista publicitario de Ginebra Boys De hace muchos años Y quedó Rosario y Smoughin Nadie dijo ni sí ni no Y quedó así paciente Hubo un encuentro Un festival muy importante Tres rosariños Lito Neve Gafito Paz Y Diego Rosario Supongo que Rosario Central Podemos hablar un poco de música Yo me he alimentado de los dos Por ahí No esperaba que me saliera Sí, sí Yo creo que terminaría hablando de Rosario Central Sin ninguna duda Y de ese festival que tuvimos en orgullo Que esos tres rosarinos Nos representaron de la forma que lo hicieron ¿Qué puedo decir? Sí La verdad que no sé qué puedo decir Solo me parece Agradezco estar en ese trío Creo que Te repito Son para mí personas De las que yo mamé Muchas cosas Y algunas las acepté Otras no Pero he crecido con los dos Más allá de no tener gran diferencia de edad Con ninguno de los dos He crecido con los dos Y escuchando Y Solo puedo decir De un festival Que es No sé Tres viejos de mierda No Pero ganás Bueno Hay una presentación Para toda la gente Que tenga ganas De ir a verlos Porque vos vas a hacer la invitación A ellos A ellos Ahí Los vas a invitar Para disfrutar De un nuevo encuentro Es el Sábado 11 de noviembre Cuando exigen a mi memoria Es una cosa terrible El Sábado 11 de noviembre En un lugar que Acá sí vamos a tener un problema Porque Tiene como varios nombres Y yo no sé cuál es el nombre que le toca En este momento Pero Es la parte donde hago La políticamente no correcto Es Tocamos en el Gibson ¿Está? Tocamos en el Gibson Ahí Con otro nombre Pero en esa esquina Con La gente de la Delio Valdés Que es una hermosa banda de cumbia De Buenos Aires Y bueno Nosotros Y después sigue una gran fiesta Cumbianchera Así que Los esperamos a todos Tempranito ¿Cuántos discos? Cuatro discos Trabajando en el próximo ¿Trabajando sobre ese ¿Se puede lanzar algo? No Es Lo único que puedo decir Que es Es más película que disco Más allá de que no se filme Es más película que disco Dejate un título Sí De todos los temas Digo Hay un montón Me imagino que hay uno Que a vos particularmente Te gusta cantar O que lo disfrutás más O quizás Por algo en particular Te toca más Más allá de que me dijiste Que te tocaban todos los temas Sí Pero Me imagino que En la lista decís Este No sé Lo disfruto más ¿Cuál más regalas? Porque ese vamos a pasar Canciones para la luna Me encanta Nos vamos con eso Y te espero la próxima Porque hay un montón De los un carrerón Y hay un montón de cosas Que nos quedaron afuera Y disculpa que sea tan boca sucia Para que sí Estamos recuperando para los rosarinos El valor del Palacio Basalo Accesibilidad y sustentabilidad Puesta en valor Del Consejo Municipal de Rosario Que nos quedaron afuera Y nos quedaron afuera ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe El diálogo transforma Somos jóvenes Nos movemos y le damos movimiento a la ciudad Por eso ya podés descargarte Movi Joven en tu celu Una aplicación que te permite sumar puntos Y acceder a descuentos, entradas Viajes gratis en Mi Bici Tu Bici Abonos para la Florida y otros beneficios Además, podés consultar la agenda De propuestas educativas, culturales Deportivas y recreativas Que tiene la ciudad para nosotros Movi Joven es innovación en movimiento Para disfrutar todo lo bueno Que tiene nuestra ciudad Municipalidad de Rosario Música Como te canto yo Como te canto yo